¡Nunca! ¡Jamás! ¡Jamás! Todos os escandalizaréis de mí. Herido el pandor, la oveja se dispensa. Aunque todos escandalizan, yo no. Pedro, mira que Satanás, ándala ha dicho. Luego, para que no desfallezca y que para cuando te recupere, confirme y menta mismo a Pedro, a todos tus hermanos. En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me interesa. Señor. ¿Quién es? Señor. Señor. Gracias por ver el video.